Se que no soy el único que se emociona al ganar una partida en Ranked, si tú también te emocionas al ganar te invito a ver este vídeo. Me reventaron. Cuidado. 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 Voy con el S.D. Dale güey. Abre. Buena güey. A las pequeñas, si. Ir están ahí. Ten así. Crack, el de la camioneta. Va, va, va. Muerto ya. Muerto ahí, muerto ahí, muerto ahí. Amos, vamos, ok. Cálense, cálense, cálense. Vuelen, vuelen, vuelen. Los ataques bien, pero dos. Muerto dos. Muerto uno abajo. Bien. Noventa güey. Noventa güey. Y seis. Crack. Noventa güey. Noventa güey. El otro eslift. Ven en el lift. Lo tiramos güey. Buena. Ya lo. Ese güey quedó noventa güey lo he sorprendido. ¿Escudo? Bueno, había otro en la parte de arriba, lo escuché creo Justo revivieron, wey, atrás No mames, las malas quedan atrás No se va, no se va, no se va, 70, wey Abajo uno Volvió el wey con el carro, sí, y seis Se agarró su wey Verga No, al agua Buena, wey Guay, te sé Con el glitch, ya Lo rompí, lo rompí, lo hizo mierda, lo hizo mierda Roto, roto, roto su escudo No, 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 no Bien Buena, wey Me trae un carro Desde 25 a 1, wey No, no, no Los ámbiles, los ámbiles se ponen nerviosos No mames, wey Lo tumbé y me mató, wey Los medkits, wey Bueno, casi lo tumbo Ya nos fuimos, San De las chidas No mames Ven conmigo, tenemos gente, wey Tenemos gente Tenemos que irte acá Wey Espérame, gracias Dale Mate Muerto uno Se ve la camioneta, eh Si, bueno Creo que me llevo estas Creo que me llevo estas Llego más gente, llega más gente A la verga Me reventaron, wey Aguanta, wey, estoy contigo, estoy contigo Aguanta, wey, estoy contigo, estoy contigo Ok Ok Yo estoy muerto, creo Sale de piso Sale, estoy contigo Boxeate, boxeate en metal, boxeate en metal Boxeate en metal ¿Tienen? ¿Tienen metal? Voy a tirar Tien, ten, ten Tírate rápido, Minis Tírate rápido, Minis Tírate rápido, Minis Azteca Enverguiza Te voy a triagnoti Si Si Entienden metal Bueno Con eso ya Nomás necesito verlos Para reventármelos Al lado derecho, wey No, wey, ya me hicieron cagada, wey Vale, vámonos, 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 ven, ven, ven Cuidado tu Azteca Si ves algo de vida, wey, me lo marcas, wey Crack Trae vida, trae vida Trae vida, buena Trae vida Trae vida Trae vida Trae vida Ponte, wey Ten, chingatelo tu, chingatelo tu Es uno, ¿no? Llevamos 16 kills, hay que ganarla, aguanta Ya mató a uno el estirzo, wey, que es el último, creo Ok, hay, hay, hay otros, míralo, rompieron para allá Allá, 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 allá Por último, quedan dos Llega otro Llega otro, ahí está el otro 40 Crack Crack Quay Ahí son tres, wey, aguanta, Snitch, no santo Reventadísimo, el de abajo tuyo, este, Snitch Abajo ¿De qué necesitas? Muerto el otro Vámonos, tenemos uno por acá, wey Hasta arriba, mira Sí, wey, tenemos que caer Vamos por acá, ¿no? A la verga No, wey, a la verga yo Vete, 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 vete Madre, me quedé el pinche balazalete, wey Estoy bien, Snitch Para ti Sígueme, rápido Quedan tres, wey Chíkatelo, 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 chíkatelo Chíkatelo, chíkatelo Tengo que venir Buena, wey Cuidado del lado, izquierda Qué buena, wey Queda uno, wey Uno a uno y la ganan, wey Ya lo vio el... Aguas, aguas Tiene buen aim Márcaselo, ahí está Abajo, wey Abajo del Snitch Guay Qué buena, wey Qué buena, wey Son los pinches mejores, wey